Hey hey, ¿cómo andáis gente? Pues yo con los pies Y estamos, región de cara a la blanca de nuevo, acompañados de Fendal, como podéis ver Y estamos delante de un fuerte llamado Fuerte Panamogris Y vemos que por ahí al fondo, no sé si lo percibís, hay una bandida ¿Escucho a alguien por ahí? Esperad un momento Hombre, si es nuestro amigo, creo que es... o es diferente No, este es diferente, ¿no? Hola ¿Quién eres? Ah, lo mejor es que con este ya hablé y no me acuerdo Ok, no pasa nada Como he dicho, nos encontramos aquí en Carrera Blanca Al ladito de Carrera Blanca Al lado de la atalaya este No sé si hemos mirado el mapa, pero vamos a hacerlo de nuevo Fuerte Panamogris en este... en esta esplanada Pueblito de esplanada que tiene pocas dungeons, como podéis ver, todo esto está vacío Si vinamos hacia allí, no vemos ninguna... ningún indicador negro en la brújula Quiere decir que lo hemos mirado todo por aquí Así que... vamos a echarle un vistazo, ¿no? Es una... un fuerte bandido Sin lugar a dudas Con defensas, etcétera Te voy a pegar un flechazo que vas a flipar, chaval ¡Uy, bandido! ¿Qué ha pasado? Gané el Tufendal Uy Vale Vamos adentro ¡Ay, Dios! Espérate, que ahora viene este Son bandidos Ya a los bandidos nos dan un poco igual ¡Dios! ¡Dios! ¡Se le ha metido por el orificio nasal izquierdo, chaval! ¡Nasal! Por el orificio nasal... ¡Nasal! Otra vez Orificio nasal Coño, que no sé hablar Se están cargando la... Sus propias... ¡Wow! ¿Lo veis, no? Se están cargando... Sus defensas Se pueden romper Ahora os lo mostraré Os mostraré cómo se pueden romper Vale No sabía que... No recordaba, al menos que fuese tan bestia ¡Eh! Hache de leñador Vamos a coger el hacha ¿Por qué? Porque hay un trofeo bueno que... Hay que cortar leña, ¿no? Así que vamos a cortar leña ¿Hay alguien más por ahí? ¡Qué buena! Fendal ¡Qué buena, tío! Muy bien hecho Vamos a ponernos un momento la cimitarra Os voy a mostrar... En un pis esto ¿Vale? Mirad ¿Veis? Se va desgastando Y se rompe Y pues la tierra... Hace su cometido Que es tragárselo Son defensas Bueno Es un detalle, ¿no? No tiene mucho misterio Mandido Con aguamil nórdica Ganzúa Oro Y flechas de hierro Gracias por tu loot Al buen uso de él Tú ya me entiendes, ¿no? Ah... Eso parece una cerveza Pero no puedo cogerla ¿Un orca? ¿What? Ah, he entendido Había leído orca Atentos Orca Necesito unas vacaciones Unas vacaciones urgentes Vale Eh... Y esto pensaba Que era una mochila Vamos a subir un momento A la escalera Antes de adentrarnos En los torreones Y la zona principal Esto creo que son Las mazmorras Prisión, exactamente Exactamente Y elemental Querido Watson Nada en este torreón Eh... Espero que los... Bueno, a lo mejor se han caído De las hostias que se han llevado A los muertos Pero bueno Nazúa Montón de sal Oro Y más flechas de hierro Llegará un momento Un punto en que las flechas de hierro Estarán un poco De lado, ¿no? Ya os diré por qué Sí, estas han caído No hay más Qué extraño Seguramente me deje algún bandido Pero... Tampoco me... Me mata, ¿no? El no encontrar todos Los bandidos Todos los luts Me da un poco igual Cubo, fragua Tenemos una zona de fragua Y no te parece tener mucha cosa Vamos a la torre A la torre del homenaje Que es aquella torre más alta ¿No? De los castillos De los fortines Se llama torre del homenaje Al menos no en Skyrim Creo Pero a nivel medieval Se llaman así Es un dato curioso Zanahoria Un cofre Y otro barril Que vamos a mirar ahora Bla, bla, bla Poción Y un poco de oro Barril con tomates Que oye Si quieres hacer una tomatina Te la pongo en un momentito Pero... Ahora no me inter... ¡Oh, iba! ¿Es el líder este? Creo que sí Ah, no ¡Wow! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola el relámpago! Una flauta ¡Eh! Aguamel de espino negro Muy interesante Esta es muy, muy, muy cara Vamos a quedárnosla Le lanzo a oro Vale Pues... El exterior está más que despejado Mirad, una entrada Sí, una entrada Pensaba que no se podía abrir, ¿sabes? Por encima Quiero que la vamos a aprovechar Porque podemos pillar al enemigo desprevenido Es una actitud un poco... Hijoputiense Pero... Oye, es un puntazo, ¿no? Vamos a entrar por aquí Y a decir Aquí está Yuri A ver qué podemos encontrar ¿Eh? ¿Qué me dices? ¿En serio el cofre de Dungeon? O sea El cofre de la maldita Dungeon Sí que tenemos suerte Madre mía Willy Wonka ¿Eh? ¡Wow, wow! ¿Qué, qué, qué? Ah Vale, este es matón, ¿eh? Cuidado Este es matón, este es muy duro Vale, uno menos Siguiente ¡Oh! Este no será el líder No, menos mal, chaval Otro bandido Lo tomo por culo Siguiente Matista, ganzúa Y os le echas Vamos, vamos Vamos Uff ¿Tú qué, tú qué tienes? Amigo Va Tal vez haya alguna trampa por aquí No lo quito No lo descarto Como he dicho No lo quito Mata un bandido Este Este está durillo Ristrap el recto Me lo llevo Vosotros no vais a leer mucho Tampoco ¿No? Bueno, tal vez sí ¿Por qué no? ¿Por qué no iban a leer los bandidos? Yo también digo unas cosas que Vamos a abrir el cofre de la dungeon ya Porque somos así de guays Unos guanteletes enanos Atención Guanteletes enanos Sin encantar Pero guanteletes al fin y al cabo Hay un bastón de familiar Que Te lo puedes comer con patatas Los bastones me dan un bastante igual Anda, habían Imperiales Malnacidos Han matado a mis compatriotas Habían imperiales Y bastantes libros Tiene pelina Volumen 2 Me lo llevo Danza en el fuego Volumen 4 Me lo llevo Alina roba Volumen 3 Me lo llevo Lo tengo Oscuridad más oscura Lo tengo Vamos a ir abajo Nos esperaban que entráramos por aquí Creo que el batón mantido es el líder Y si no lo es Vamos a tener que prepararnos Para algo mucho más duro Unas patatas asadas Pezas de chino Echa muscado Eso es un tenedor ¿Vale? No, espera Ah, no Es un cuchillo Hay un cuchillo en este juego Que se puede coger No sé si por Guiño O sea, guiño Por cachondío De los desarrolladores de Bethesda O qué Pero hay un cuchillo Que se puede coger Me lo llevo Y el cuchillo Aparte de no hacer ruido Cuando lo usas Porque hace daño Pero creo que tiene 3 de daño 3 de ataque Y es muy, muy curioso Y muy divertido La verdad Ya os lo enseñaré Llegado el momento Y si consigo Hipotéticamente No, encontrarlo Ok Eh, hola Vale, Skyrim Zona de mazmorras Buah Todo de imperiales Eh La liaron parda Wow Vale No sé qué he cogido No sé qué he cogido ¿Alguien lo ha visto? Merda No sé qué he cogido A lo mejor un rubí No sé Esto Si se puede abrir Wow Se han quemado Dentro de la jaula Putos salvajes Macho Malditos salvajes Se puede seguir bajando Eso sí que lleva La mazmorra Y Luego de esto Que nos acordemos Que hay una zona Que no hemos mirado Que es Esta De hecho voy a mirarla Parece que sube La miraremos después Parece una sala de estar Guard de reunión O algo así No Sabría decir Exactamente Vamos a la mazmorra Que quizás haya alguien Wow No sé cómo he esquivado eso Parece que la suelte La suelte Suelte, suelte La suelte Últimamente está de mi lado Vamos a activar trampas Estaba lleno de skivers Por eso Skivers no son una amenaza No Pero Tienen una de enfermedades Que Atención Sabéis Como las ratas De la época De la peste negra Pues Peste bubónica Como queréis llamarlo Poción de fuerza Otra poción por ahí Unos guantes Que no queremos para nada Unas botas Que no queremos Y un montón de skivers Muertos por trampas O por otras Razones Esto Es una entrada Desde fuera De la cual no me acordaba ¿Vale? Porque esto es bastante Tal A veces hay entradas Desde Desagües Alcantarillado Del fortín ¿Sabéis? No siempre Porque no siempre La hay Siempre El fortín está más o menos Vigilado Aquí habían Bandidos Así que El sitio Está pésimamente Vigilado Y los enemigos No son la gran cosa Me llevo la piel de lobo Una bolsa de monedas Un saco grande Otra piel de lobo Y ya está Que suele mirado Sí Aquí ve la Esta No es la bandida No sé cómo se cancelan Los hechizos Los hechizos Creo que cancelándolos Simplemente puedes hacer ¿No? En plan Envainar la espada Y lo cancelas Al menos Yo Lo sé De esa manera ¿Hola? Hola Hola holita Hola Wow No ponemos Que eras la líder Vale One down Many more to go Patata Fotopatatas ¿Qué es eso? Ya ves ¿No? Cuchillos Tal ¿Veis? Estos cuchillos Hay uno que se puede coger Ya intentaremos buscarlo Mira estaba Abriendo un salmón Es cierto Esta Vive aquí con los No me acordaba Vive con los bandidos Creo Vamos a ver con ella Un momento Si no le moleste Claro Comida Creo que no podemos cocinar nada Tenemos sal Habría que cocinar Habría que coger algo Para cocinarlo Aunque sea así un momento Salmón Vamos a coger la carne ¿Qué es esto? Nada Es el polvo Estaba mirando cosas que no había Poción Zona de Pues Pociones Un huevo de trapos Madre mía No reparaban en gastos Madre mía Cuantos trapos A ver tú Compañera de la vida Vallo de canela No tengo el fuego Volumen 1 Me lo llevo Con dos libros Esto está Vamos Resarciéndome Completamente Yo solo cocino Limpio Y hago lo que me piden Nada pues Se libre No se que decirte Volumen 3 Monomito Lo llevo Ahora se están desplegando Los libros muy No se porque se despliegan así Ahora Antes era super Tedioso Super Monótono Pero bueno Ahora se despliegan Super 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 Ok Anda Debe ser donde estamos Entonces esto ha sido todo Lo dudo Tiene que haber un Un jefe bandido Como os digo Vamos a mirar Las diferentes puertas Porque hemos vuelto al principio Esta es la principal Podemos entrar por esa A ver que hay ¿No? Vaya tironcillo Ha pegado ahí Va hombre Que Estamos en play 4 No en play 3 Por lo menos eso ¿No? Por lo menos eso Rozo de montaña Es que creo que ya he mirado Esta puerta también Pero bueno O sea desde dentro Ya la he mirado ¿Sabéis? Si es que esto Espera Oh No Aquí no ¿Otra puerta? No Aquí no ¿Otra puerta? Anda Apuesto que esa magia secreta De convertir la madera en oro Sí Vala O sea vaya Lo de antes es que ¿Sabéis la jaula grande Donde habían cadáveres calcinados? Parece ser que no eran Las mazmorras Esto Si que lo son Aquí tenemos la celda Gua Cazador En serio Venado No Hombre Le daban de comer Piel de skiver ¿Sabes? Madre mía Vaya manjar Uu La cantiza a minero Tío que es un ave Oro Mátalo Como vuelva A darme de ese Codo Atácalo Mientras duerme O envenenale La comida A ver si eso Me gusta Joder ¿No? Como está aquí El compañero ¿Eh? ¡No! 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 Me ha volado Oro 5 Y nada No tienes nada Que me interese Pantanones raídos Un montón de pantanones raídos Esto era para los prisioneros Sí ¡Wow! Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves Madre mía Más patas asadas Aguamiel Más cazadores Tío En serio ¿Qué pasaba con los cazadores, macho? Venían aquí a comerciar Pensando ¡Ay! Imperiales Podría comerciar Toma Toma imperiales ¿No? Toma en toda la boca Perfecto Abrimos esto también Y... Tenemos una alta elfa Que siempre Curioso Todos los prisioneros Están muertos En todas las mazmorras ¿Sabéis? Están todos muertos Puerta normal ¿Qué es normal? Adiós Adiós Ah... Joder Es normal Tío Pero a ver Que es normal De... Es normal De... Normal De normal No normal De usual Dios Ok Ya no se limita Abrir cerraduras Aumenta cada pasito ¿What? ¿Ha sido eso? ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿La pandera? Ven aquí Oh dios No se como... No se que ha pasado ahí Casi muerte ha sido eso Pero bueno ¿Otro cofre? Bueno Y esto se abra Esto se... Se abra Es cierto Se abre Es un cofre Un troll ¿Cómo veis matar a un troll, tío? ¿Aquí había un troll aquí abajo? ¿Qué? Botón de sal Cofre Ni... Oh Vamos a mirar este cofre Oh 15 septim más Y aquí Difícil, ¿eh? Pues adiós Muy buenas Ok Esto es... No se puede evitar Es ensayo y error A no ser que Tengáis las ganzúas irrompibles Pero para mí es una mierda eso Quieres que os diga Ganzúas irrompibles Es una... Adiós ¿En serio? Es una tontería Se puede hacer sin tener que... Ok Que bien se nos está dando últimamente Y aquí Mira, chaval Veneno mágico Es una descarga débil Viraje de salud Normalmente esto sirve para torturar, ¿vale? Estas jaulas Tienen aquí brebajes Para torturar a los... A los prisioneros Se hace mucho en... Pues presiones militares Etcétera Esto era un... Como digo Un fortín imperial Era una base de operaciones Y parece que los bandidos Se han hecho con ella Con... Lo que parece ser un poco de facilidad, ¿no? Vamos a salir por aquí Hemos entrado por la otra Salimos por esta Eh... Curioso No he encontrado... Oh, ¿cómo que fuerte? Ah, vale Que vuelve adentro Vale, vale, vale No hemos encontrado... El líder, ¿no? Que viene siendo Pues nada Salimos No hemos encontrado al líder No hemos encontrado al líder A ver si hemos elegido Torre del enmonaje La zona del pozo Ese torreón Ah, parece que nada No hay nadie más Paz a las almas De los imperiales, ¿no? Al fin y al cabo En una guerra Nunca... Nunca hay... Vencedores y vencidos Siempre hay... Solo hay... Perdedores, ¿no? Todos salen perdiendo Bueno Os quería enseñar también Un objeto Que me llegó hace Un par de vídeos Si me olvido Y es una especie de nota Unas órdenes, ¿no? Para una especie de sectarios Que dice Aborda la doncella del norte Es un barco, ¿vale? Que está trancada Atracada en Roca del Cuervo Lleva a la ventalia Y empieza tus pesquisas Mata a esa personilla Que se hace pasar Por sangre de dragón Zorwil O sea, nosotros Antes de que llegue A Solstheim Solstheim es Zona de Morrowind Zona de Elfos Oscuros DLC Dragonborn Regresa e informa De lo que has conseguido Y mira Que estará Más que complacido Mira que es el protagonista Antagonista Mejor dicho De Dragonborn Será una isla A nuestra merced Con 30 puntos Explorables Que ya veréis La disfrutaremos Muchísimo Pero eso ya A un muy largo plazo Y como siempre digo Sin más dilación Espero que no Se hayáis aburrido Mucho Y nos vemos En la siguiente Aventura Guiño guiño